El 20 de noviembre se celebra el Día Universal de los Derechos del Niño y en este contexto la ONG Gurises Unidos lanzó una campaña para apoyar a la niñez y a la adolescencia ante la crisis que ha generado la pandemia del COVID-19. La campaña se titula Hoy Más que Nunca y pretende alertar acerca de las consecuencias que ha tenido en los hogares afectados por la pandemia, la infancia y la adolescencia. Para conocer más sobre esta campaña, esta iniciativa, estamos aquí con Diego Pailós, coordinador de la ONG Gurises Unidos. Bienvenido. Bueno, muchas gracias por la invitación. Por favor. ¿En qué consiste esta campaña que han lanzado? Bien, esta campaña nos permite difundir y compartir primero las acciones que desarrollamos durante este tiempo, desde el inicio de la crisis en el área a partir de la presencia del COVID-19 en nuestro país y también poder compartir algunos problemas que identificamos que viven nuestros niños, niñas y adolescentes. Problemas que quizás no sean nuevos, pero que en estos contextos de pandemia en donde los índices de pobreza y desigualdad han aumentado, también estos problemas se han intensificado en la vida de los gurises de nuestro país. Principalmente las acciones que nosotros hemos desarrollado durante este tiempo tienen que ver con una fuerte presencia en los territorios, un fuerte trabajo en red, articulando y organizando y trabajando de forma colaborativa con grupos de vecinos, con otras organizaciones, con programas estatales. Al principio de la pandemia también fue una alta demanda a la asistencia alimentaria para atender situaciones críticas. También hubo una alta demanda en términos de precariedad habitacional, esto quiere decir problemas de acceso a la vivienda, o situaciones que por la variación de los ingresos económicos, producto de la crisis económica que se estaba viviendo, también tuvimos que coordinar con programas para que pudieran acceder también a propuestas, por ejemplo, Madres con Hijos, que tuvieron que acceder a determinadas propuestas de refugios. Y en ese sentido también tuvimos que desarrollar acciones de asistencia a problemas, como decía, que antes existían y que ahora se identificaron, como la mayor presencia de niños y niñas y adolescentes en situación de calle, volvimos a identificar una mayor cantidad de niños en zonas, en las grandes avenidas, en zonas comerciales, también en zonas comunitarias, y también situaciones vinculadas a trabajo infantil, participando también de actividades vinculadas a la recolección y clasificación de residuos, también actividades tales como medicidad puerta a puerta, han tomado un mayor visibilidad en estos tiempos. Diego, hablabas de niños en situación de calle. Desde el discurso político, por lo menos se sostenía que no, que no había niños en situación de calle. ¿Eso fue algo que cambió o en realidad siempre hubo y desde el sistema político se le bajaba el perfil del tema? Bien. Mirá, niños y niñas y adolescentes en situación de calle siempre existieron. Lo que hubo un estudio en 2018, 2019, que determinaba que no había niños durmiendo en calle. Esto no quiere decir que no haya niños en situación de calle. La situación de calle está determinada, quizás nosotros la categorizamos de dos maneras. Uno es la calle extrema, es aquel niño o niña adolescente que vive en la calle, que duerme en la calle. Y después está la situación de calle en donde es el niño o niña adolescente que pasa gran tiempo de su vida desarrollando determinadas estrategias en el ámbito de la calle, pero que luego puede volver a su hogar o tiene una comunidad de referencia. Este fenómeno nunca dejó de existir. Nosotros venimos trabajando con determinados equipos y en determinadas zonas y seguimos percibiendo este fenómeno. ¿Está cuantificado el alcance que tiene? La última cuantificación de niños, niñas y adolescentes en situación de calle fue realizada en el 2007. Nosotros estamos trabajando junto con el INAHU a partir de que hoy es el día de la Convención de los Derechos de Niños, se ratifica y la Convención establece algunas series de instrumentos, tales como son los protocolos facultativos y como son los comentarios generales, esto quiere decir orientaciones que las Naciones Unidas les brinda a los estados, parte, para que puedan aplicar políticas para atender este problema. Nosotros en el tema de niños y niñas y adolescentes en situación de calle venimos trabajando con el INAHU, ya que Uruguay con Tanzania son los países que están promoviendo el modelo de atención a niños y niñas en situación de calle que pueda tomar Naciones Unidas para poder compartir el mundo. Pero no hay un número que se pueda decir cuántos son los niños que se encuentran en esa situación de una nueva vida. La última cuantificación que se hizo en el 2007 determinó un número de 1.800 niños. Esos niños ya ni siquiera son niños, ¿no? Claro, exacto. La calle es un fenómeno, las presencias, por eso es la necesidad de un diagnóstico en ese sentido. De una actualización de una nueva cuantificación. ¿Cómo es eso que estamos trabajando con Tanzania para presentar un modelo? Eso está a través de un consorcio internacional que construimos una alianza en esto de Uruguay poder proponer buenas prácticas de trabajo con infancia y adolescencia. Se nos brindó la oportunidad, se nos invitó a Gurises Unidos como organización que también participamos en determinados ámbitos regionales e internacionales como para poder colaborar y hacer esa articulación entre la sociedad civil y el Estado para poder promover este tipo de experiencias y buenas prácticas para poder compartirlo. ¿Estamos en condiciones de proponer para el mundo? ¿Estamos en ese nivel? Y bueno, en realidad es un desafío. Lo que estableció el Comité de Derechos de Niños es que podíamos ser como una experiencia interesante en pos de poder desarrollar en esto de que había un antecedente de políticas desarrolladas, de cuantificaciones realizadas, aunque lo que hoy entendemos necesario es la actualización de las mismas. ¿Dónde están hoy los principales problemas o los problemas más urgentes o las necesidades más urgentes para abarcar qué es lo que necesitan hoy los niños, niñas y adolescentes uruguayos? Bien, nosotros identificamos algunos problemas prioritarios que tienen que ver con las múltiples violencias que están viviendo los niños, niñas y adolescentes que se han intensificado en estos tiempos de pandemia, principalmente las situaciones de violencia intrafamiliar debido a la permanencia de los chiquilines en sus hogares. También el maltrato y el abuso son básicamente, suceden en el ámbito y en el entorno donde permanece el niño y luego también tenemos que ver... ¿Cómo detectan eso? ¿Cómo han detectado justamente que se ha dado un aumento de ese tipo de situaciones? En realidad ha habido un aumento de las denuncias a nivel de los canales de las líneas de denuncia telefónicas. Eso es un indicador que todas las líneas de denuncia telefónicas que reciben este tipo de situaciones han aumentado la recepción de llamadas. Y en ese sentido también tenemos la preocupación sobre la desvinculación o el rezago educativo. Principalmente en sectores de alta vulnerabilidad hemos identificado y nosotros hemos tenido que desarrollar acciones de acompañamiento educativo muy fuertes y muy intensas, principalmente porque en esto de poder combinar lo virtual con lo presencial, muchos de los adolescentes y de los niños y niñas a las que trabajamos nosotros no han podido acceder, no porque no tengan un dispositivo, porque en eso Uruguay ha podido acumular como un músculo institucional que le ha permitido tener que, en esto a través del plan cerebral, un dispositivo. El problema hemos encontrado dificultades en términos de conectividad y en términos de quién acompaña a ese gurí o esa guriza en el acceso a la plataforma, en poder compartir esos contenidos. No, y también se ha hablado mucho también en su momento de que, perfecto, todos los niños pueden llegar a tener la computadora del servival, pero no todos tienen un espacio donde sentarse, prenderla, apoyarla y ponerse a trabajar, digamos. Exacto, o poder tener una conectividad de calidad que le permita acceder y compartir y subir los trabajos que se le requiere. Claro, un mes más básico que la conectividad es el lugar físico donde poder... Totalmente de acuerdo. Y un contexto que sea favorable a ese aprendizaje, que a veces me parece que es lo más complejo en esos contextos. Y también en esto de, no solo desarrollamos acciones de atención directa, sino también en esto del desafío de educar a distancia. También antes de la pandemia desarrollamos algunas acciones que tienen que ver con la formación a docentes y se nos ve incrementada exponencialmente la demanda de capacitación para estos recursos. Entonces también desarrollamos, en estos meses hemos capacitado a través de conferencias, talleres, tutorías a más de 2.600 docentes. Entonces, no, hablábamos de aumento de las violencias, acceso a la educación. ¿Cuáles son las otras urgencias? Bueno, la situación de calle y también nosotros seguimos muy de cerca en las situaciones de explotación sexual comercial. Nosotros durante la pandemia hemos trabajado con más de 120 situaciones de explotación sexual de niños, niñas y adolescentes a nivel nacional. Tenemos una propuesta que orienta, capacita y fortalece las capacidades en 10 departamentos del país en términos de poder detectar y poder abordar las primeras líneas de abordaje. Entonces, en ese sentido, nos hemos reinventado, reconfigurado para no perder el contacto con esos técnicos que están en la primera línea del territorio, que también trabajan en esto de también repensar los escenarios, principalmente en localidades pequeñas, donde los servicios son escasos, donde la articulación no es mucha. También promover la detección y que una vez que se dé la captación, la identificación, poder darle la primera línea de abordaje e intervención, también ha sido un esfuerzo muy intenso de nuestra parte. En esas 90 situaciones, primero, ¿cómo son en relación a los años anteriores? A ver si la pandemia influyó en algo o no y en qué contexto se daban, cuáles son los nexos más comunes que se dan en esas situaciones. Bien, en esto de hablar de la cuantificación y de poder tener diagnósticos certeros, nosotros en Curicios Unidos, en el 2015, realizamos una cuantificación que nos dio en ese momento que había 650 niños, niñas y adolescentes en situación de explotación sexual comercial. Todavía estamos relevando los datos. El efecto de la pandemia tiene que ver también mucho más con nuevas modalidades también. Y con modalidades en esto de la mayor permanencia de los niños y niñas y adolescentes en el ámbito de línea, de poder estar conectados. Entonces, también ahí nosotros trabajamos con una organización internacional, que es EGPAC Internacional, que es una red mundial de organizaciones que trabajan los temas de explotación sexual comercial, en donde nos alerta sobre este tipo de, la mayor cantidad de tiempo a las cuales los gurises y las gurisas permanecen expuestos en línea, y la captación o las posibilidades de que puedan entrar en dinámicas de explotación sexual comercial. Es interesante esa observación porque en general cuando hablamos de explotación sexual infantil y adolescente, pensamos en explotaciones y abusos que se dan en el entorno más cercano del niño. Vos acá ponés sobre la mesa que el estar en línea da un aumento de factores por fuera de la familia, más allá de que se dé o no la connivencia de la familia. La explotación sexual comercial se da principalmente en el ámbito cercano, en el ámbito comunitario, también a través del entorno, no solo familiar, sino comunitario. Muchas veces nosotros encontramos situaciones en donde el almacenero del barrio, a cambio de la recarga de la garrafa del gas, solicita tener relaciones sexuales con la adolescente de esa familia. ¿Ese es un ejemplo de que se te ocurrió? No, eso es así. Nosotros los relevamos y de esas situaciones tenemos muchos. Y en ese sentido también a este tipo de situaciones se le agregan estas de la mayor permanencia en línea y de las precauciones que hay que poder trabajar con los gurises sobre las posibles situaciones. Educar en ese sentido. Exactamente, y acompañar en ese sentido, también en esto de poder generar confianza con ellos y poder hablar de estos temas. Y la pandemia refuerza todas las fragilidades. Diego Pailos, integrante de coordinador de Gurises Unidos, muchas gracias por estar aquí. Los invitamos también a visitar nuestro sitio web para poder acompañarnos. Estamos en el marco de la campaña, también estamos recolectando alimentos que los estamos recibiendo en la sede central de Gurises Unidos, que queda en la calle Carlos Roqueo 1320. Y también si entran en nuestro sitio web, allí van a poder encontrar también la forma de aportar económicamente, ya que estamos apoyando en canastas de alimentos, en kit de higiene personal y en materiales de apoyo educativo a las más de 300 familias que venimos atendiendo. ¿Cuál es la dirección web de Gurises Unidos? La dirección web es gurisesunidos.org.uy. Muy bien, muchas gracias. Muchas gracias. Bueno, muchísimas gracias a ustedes. Muchas gracias.